Hola, mi nombre es Henry Álvarez del Cuadro Nacional de Danza Folclórica de Honduras de la Dirección de Cultura y Artes. En este día les vamos a enseñar la danza Son de Tuno, la cual es de raíz indígena con influencia campesina. Fue informada por Don Saturnino y Doña Rosa Osorto y recopilada por la profesora Tania Pinto de Morán en la aldea del Papalón, municipio de Choluteca, departamento de Choluteca. Espero les guste y disfruten la danza Son de Tuno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Taino Púlpia, barro, 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 barro. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!